Hola amigos, soy el Rato Gamer y hoy vamos a jugar a Buscando a Nemo. Estamos en las profundidades del mar y tenemos que ayudar a Nemo a cazar. Tenemos que comer los peces pequeñitos. Y tener mucho cuidado con los grandes que se quieren comer a Nemo. Ya sabéis como es el mar, aquí los grandes se comen a los pequeños. Nemo tiene que cazar para comer, para sobrevivir en el mar y hacerse grande. Así que tenemos que coger monedas y peces. Como veis ahí tenemos... ¡Uy me han cazado! ¿Veis? Eso es lo que no hay que hacer. Hay que tener cuidado con los grandes que están buscando a Nemo para comérselo. Hay tiburones, hay mantas, hay rayas, hay peces globo. Como veis hay de todo. Hay medusas. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir cogiendo los peces pequeñitos. Ahí es importante coger las monedas. Las monedas son muy importantes para Nemo. Ahí está. Ahora bajamos un poco para abajo pero me han cazado. Hay que tener mucho cuidado con los grandes. Hay tiburones que son los grandes enemigos de Nemo. Son los tiburones. Tenemos que cazar a los pequeñitos. ¡Cuidado con los grandes! ¡Cuidado con los grandes Nemo! ¡Vamos! ¡Aquí cazas! ¡Vamos! ¡No! ¡El grande no! A ver... A ver... ¡Cuidado con los grandes Nemo! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡El pequeño! ¡Perfecto! ¡Otro pequeño! ¡Moneda! ¡Moneda! ¡Muy bien! ¡Muy bien Nemo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya lo he cogido tranquilo! ¡Ahí está! ¡Muy bien Nemo! ¡Es que soy un gatito! ¡Yo no lo sé jugar! ¡Yo al agua lo odio! ¡Ya sabéis que los gatitos odiamos el agua! ¡Así que jugar con Nemo en el agua es muy difícil para mí! ¡Ahí está Nemo! ¡Olé! ¡He cazado! ¡He cazado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí parado! ¡No! ¡Es grande! ¡No! ¡Ya me encaja! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los grandes! ¡Vamos a pocos pequeñitos! ¡Vamos intentando de comer a Nemo! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Por el mundo! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escapa Nemo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiburones! ¡Hay de todo! ¡Nemo! ¡Tiene que sobrevivir! ¡Es muy difícil sobrevivir en el agua siendo tan pequeño como Nemo! ¡Y ahora sí! ¡Nemo lo ha conseguido! ¡Fijaos que ahora sí! ¡Ahora sí lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido Nemo! ¡Fijaos que lo hemos conseguido! ¡Ahora sí! ¡Nemo se está haciendo un pequeño más grande! ¡Ahí está! ¡Lo hemos conseguido! Si te ha gustado deja un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo de este lindo gatito!